Este video muestra otro cambio en el canal. Como habrán visto ya, la sección Noticiencia pasó a ser Editoriales, ya que es complicado mantener una sección con notas de actualidad. En cambio, en Editoriales, a pesar que podré seguir tratando algunas novedades, presentaré alguna temática de interés relacionada con la información, investigación y publicación científica, temas del canal, junto con mis impresiones y recomendaciones al respecto. Espero que disfruten mis Editoriales. Quienes trabajamos en labores editoriales para revistas científicas, estamos expuestos a ver ciertas tendencias, algunas fortalezas, algunas debilidades, que presentan los autores que envían sus textos a nuestras revistas, con la esperanza de ser publicados. Tener estas responsabilidades trae consigo una obligación de tratar de solventarlas entre los autores potenciales que tengamos en nuestro entorno inmediato, especialmente para procurar, por ejemplo, que nuestros estudiantes no cometan ciertos errores al enviar sus documentos a las revistas. Hoy les quiero comentar una falla que me ha extrañado lo frecuente que ha estado ocurriendo, cuando los autores solicitan cambios en la autoría de sus manuscritos. Autores de correspondencia o el primer autor del trabajo nos han contactado para decirnos que no han agregado a todos sus autores, que desean cambiar el orden, o sencillamente nos dicen, ¿se me olvidó agregar un autor? Aparte del problema de cómo pudiste haber olvidado agregar a todos tus autores en un documento tan importante y especializado. Esto se trata de un tema muy delicado, ya que despierta sospechas relacionadas con la ética en la investigación. Sería válido preguntar, ¿por qué no incluiste a todos los autores? ¿Por qué los vas a agregar justo ahora? Esto ha pasado en distintos momentos de los procesos de revisión por pares e incluso del proceso de publicación. ¿Nos ha pasado inmediatamente después que los autores enviaron la primera versión del texto a la revista? ¿Cuando usualmente nos dicen, no pude agregarlos a todos? ¿O el sistema no me dejó? ¿O no supe cómo hacerlo? Nos ha pasado también durante la revisión por pares, también conocida como arbitraje. Cuando le enviamos a los autores los resultados de su primera evaluación, que les invita a preparar una nueva versión de su texto y nos dicen, ah, pero es que faltó poner a tal o cual coautor. Hay que aclarar que durante el proceso de revisión por pares y la generación de nuevas versiones, si los autores lo justifican apropiadamente, pueden agregar autores que no estaban en la primera versión. En el caso, que nuevos autores hayan ayudado a mejorar el manuscrito, pero no siempre una editorial va a aceptar estas peticiones. Las correcciones en el número de autores son delicadas. En un caso, lo permitimos, ya que si bien no estaban registrados todos los autores en el sistema, el envío original incluía un documento secundario, anexo, donde aparecía el título, el resumen y todos los nombres de todos los autores, y donde sí venía el nombre de quien no habían registrado debidamente en el sistema. ¿Por qué razón no lo registraron apropiadamente? ¿Quién sabe? También nos ha pasado que el artículo se acepta y después de recibir la notificación de aceptación, es cuando nos piden agregar un nuevo autor. Estos casos sí los hemos rechazado y el texto lamentablemente no se puede publicar. Se rechaza el artículo. Por las serias dudas que despierta acerca de la motivación detrás de tal petición. Las editoriales comerciales se han dado cuenta de estos problemas. Por ejemplo, Emerald ha establecido una política que ellos llaman Right First Time, es decir, correcto desde la primera vez. Esta política implica que una vez que se haya enviado un artículo a una revista empleando el sistema Scholar One, no se agregarán nuevos autores, a menos que hayan sido involucrados durante el proceso de arbitraje, específicamente para cumplir con revisiones solicitadas en las evaluaciones y con el propósito de sumar su experticia. A los autores que soliciten hacer cambios de autoría, se les pedirá que expongan las razones de tal petición y expliquen por qué un autor adicional no fue incluido en el envío original. Como dije, no se garantiza que cada petición sea aprobada por la editorial. Ten esto en cuenta. Por su parte, la editorial Sage ha establecido una política similar en la que exigen que estén correctamente registrados todos los autores en los sistemas de envíos de las revistas. También estableciendo que no hay cambios en la autoría. En algunos casos, se pueden solicitar estos cambios por medio de un formulario que ha preparado la editorial para exponer las razones y ellos estudiarán cada uno de los casos por separado. Sage considera aceptables estos cambios de autoría en el mismo caso que Emerald, es decir, pueden realizarse durante los procesos de arbitraje y para cumplir con las revisiones solicitadas, pero no se admitirán cambios después de la aceptación de los artículos. ¿Por qué hay dudas éticas acerca de estos cambios de autores durante los procesos editoriales? Principalmente por un problema conocido como las paper mills o fábricas de artículos. Estas son empresas, organizaciones o individuos que preparan artículos y venden la autoría en estos artículos ya enviados a revistas e incluso venden la autoría en artículos ya aceptados. Elsevier, la editorial comercial más grande del mundo, reportó haber detectado miles de artículos presuntamente producidos por estas fábricas, originados principalmente en China, Rusia e Irán, y que fueron enviados a sus revistas. Peticiones de cambios de autoría también podrían ocurrir por presiones políticas o de poder de ciertas personas hacia algunos autores para que los agreguen como coautores, lo cual tampoco sería ético. Puede ser que al enviar un artículo, alguien realmente se olvide de agregar todos los autores, porque cuando finalmente terminamos un artículo, usualmente ya estamos un poco hartos, agotados y no nos quedan energías, por lo cual podríamos descuidar el proceso de envío a una revista y hacerlo rápidamente, lo cual podría ocasionar errores como el de omitir autores. Sin embargo, esta justificación difícilmente convencerá a un editor de revista o a una editorial para que acepte una petición para modificar la lista de autores. No hay que tener tantas prisas cuando se trata de hacer un envío a una revista, ya que los errores que pueden causar estos apuros son muy problemáticos. Así que la próxima vez que vayas a enviar un texto a una revista, tómatelo con calma y no lo hagas siendo víctima del cansancio. Ten en cuenta que solicitar un cambio en la autoría de tu artículo ya enviado podría ocasionar su rechazo por razones éticas. Y sí, reconozco que, para los usuarios con poca experiencia, los sistemas gestores de revistas pueden parecer sumamente obtusos. En un próximo video te mostraré cómo se agregan autores en dos de los sistemas más comunes, el Scholar One y el OJS. ¿Te interesaría ver tal video? ¿Qué opinas del problema expuesto en esta editorial? Espero tus comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima. ¡Gracias!